No puedo decirte quién soy Tampoco puedo decirte el nombre de este programa Pero si lo que dicen es verdad Estamos en serios predicamentos Primero que nada Tienen que entender que no hicimos contacto con ellos De la manera en la que muchos de ustedes creen No transmitimos ningún episodio de The Office al espacio A la espera de sus comentarios y críticas Y definitivamente no nos contactamos con ellos cara a cara Ya que lo que hicimos en realidad fue encontrar otra manera de comunicarnos con ellos Una manera que aparentemente nuestros antepasados ya conocían Como sabrán Existen innumerables estructuras antiguas por todo el mundo Y algunas de ellas, no todas Eran en verdad secretamente matrices de comunicación Para hacerla corta Trabajamos con ellas por un buen tiempo Y llegamos a la conclusión de que el sonido juega un papel mucho más importante en el universo Que solo ser un montón de vibraciones aleatorias Y que si encontrábamos la manera de manipular dichas vibraciones adecuadamente Podríamos incluso llegar a hacer cosas que nos parecían imposibles antes Algo que quedó más que demostrado ayer cuando terminamos de crear una cámara de eco extremadamente Repito, extremadamente precisa Y rompimos alguna clase de barrera cuando tocamos cierta frecuencia Para ser honesto, nadie esperó que algo así pasara Ya que habíamos realizado innumerables pruebas como esta con pequeñas variaciones Y esta parecía tratarse de otra mundana prueba más Al menos hasta que el cristal entre la cámara de eco y nosotros Comenzó a sacudirse intervalos regulares como si estuviéramos tocando una canción de bajo demasiado fuerte Mis compañeros y yo comenzamos a debatir qué deberíamos hacer con aquel estruendo que podíamos sentir en el pecho Hasta que guardamos silencio al escuchar lo que solo puedo describirles como una vibración inteligente No se trataba de una voz ni nada parecido Sino de complejas vibraciones que aunque no se asemejaban a ningún dialecto conocido Podíamos sentir y entender lo que trataba de decirnos aquí en el pecho Todos estuvimos de acuerdo con las preguntas generales que le haríamos Y solo discutimos la redacción exacta después de lo acontecido Como dije antes no estaba realmente hablando con nosotros Por lo que haré lo posible por expresarles a detalle todo lo que sentimos que nos dijeron Wow, ustedes están de vuelta es lo primero que sentimos en el pecho Mis colegas y yo nos miramos del uno al otro en completa confusión por unos segundos Hasta que uno de mis compañeros preguntó vacilante a la nada hola Para luego sentir como aquel estruendo nos respondió con Creo que ya los tengo Repitan si me escuchan Hola repetí de nuevo en lugar de mi compañero Y aunque aquel estruendo esta vez se tomó un tiempo para contestar Todos pudimos sentir que nos respondió con Si son ustedes No creí que lo descubrieran de nuevo En verdad es una locura Creo que nadie imaginó que nuestra primera conversación humana alienígena sería así Pero ni siquiera estábamos seguros de que esa era nuestra primera conversación con ellos Por lo que en voz alta volví a preguntar a la nada quién era y qué era todo esto Preguntas que fueron contestadas con No creo que tenga permitido darles detalles como quienes somos Pero esto es para que lo entiendan La mejor forma de comunicación en todo el universo Que brevemente también fue descubierta por sus antepasados Con una rápida deducción de cómo estaba redactando los hechos Creo que todos nos dimos cuenta que estábamos comunicándonos con alguien de origen extraterrestre Por lo que pasé a preguntarle de dónde era creyendo que debería estar cerca Ya que viendo cómo hablábamos tan fluidamente realmente tenía que estarlo Pero lo que nadie de la sala de control esperó es que nos respondiera lo siguiente Supongo que no se lo dijimos a sus antepasados porque no creíamos que lo entenderían Pero déjenme hacer algunos cuantos cálculos Tomándose casi todo un minuto antes de volver a hablarnos Y decirnos que lo que nosotros vemos y percibimos como nuestro universo observable Era solo parte de todo el universo existente que ni siquiera llega a ser la mitad Y que si multiplicábamos esa distancia por algo alrededor de 15 Tendríamos la distancia que nos separa de ellos Todos nos miramos el uno al otro más que confundidos Ya que de ser cierto eso Nunca hubiéramos podido establecer dicha comunicación al ser físicamente imposible A lo que aquella voz con incredulidad nuevamente nos respondió con ¿Por qué siguen usando la luz como criterio? Y con una voz un tanto más grave Nos dijo que todavía no nos encontrábamos lo suficientemente avanzados como para saber la verdad ¿Saber qué? Preguntó uno de mis amigos A lo que aquella entidad con una gravedad aún mayor en su voz nos dijo lo siguiente Ustedes se encuentran en el centro mismo de lo que llamamos la zona muerte en el abismo de la vida No hay ningún otro planeta que albergue vida alrededor suyo Y por más de 10 universos observables en cualquier dirección Siendo un verdadero misterio universal para todos el por qué están vivos Nunca en mi vida me había sentido más pequeño Más insignificante y más solo Pero aquella voz continuó hablando con nosotros diciéndonos que había una razón para eso Pronto un sentimiento tangible de temor se apoderó de nosotros Cuando toda la sala de control se quedó en silencio Permaneciendo así durante más de un minuto Hasta que Dave el científico a cargo finalmente habló y volvió a preguntarle cuál era la razón A lo que aquella voz volvió y nos dijo algo como Si valoran su vida y la de todos los seres de su planeta Nunca volverán a utilizar esta forma de comunicación Una respuesta que nos estremeció al sentirse más como una amenaza que como una advertencia Hasta que poco a poco que el hormigueo nos abandonó desvaneciéndose como quien toque el acorde de una guitarra Todos nuevamente intercambiamos miradas mientras varias preguntas comenzaron a surgir con respecto a qué haríamos ahora Preguntas que no importaron en lo más mínimo al no poder decidir Ya que todo nuestro programa había sido supervisado de cerca por el ejército de los Estados Unidos Además de que tan pronto como todo terminó Escuchamos una voz por el intercomunicador que nos pidió que no tocáramos nada Y que en breve él y sus hombres entrarían a la sala de control Era obvio que todos nos encontrábamos asustados por lo que habíamos experimentado Pero Dave era quien tenía la cabeza más sensata de todos Alcanzando a decir antes de que la puerta se abriera que solo hablemos con la verdad Durante la siguiente hora más o menos todo fue interrogatorios Seguido después de un examen físico y una entrevista más profunda con alguien del ejército Para ser honesto creí que todos habíamos pasado a los exámenes físicos y las entrevistas Donde básicamente volví a contarle todo lo que ya le había dicho palabra por palabra Solo que esta vez fue grabada en una cinta y dicha frente a un tipo del ejército Al menos hasta que fuimos interrumpidos por una mujer en uniforme militar Quien le comunicó a mi entrevistador que lo necesitaban por el pasillo de inmediato Quedándome ahí a solas pensando por unos minutos en lo ridículo que debía haber sonado en la cinta Hasta que noté que mi entrevistador había dejado sobre la mesa unas notas que había estado escribiendo Notas que lentamente alcancé y las volteé para leerlas Las cuales tenían como título informe de frecuencia desconocida Asunto guión mi nombre El sujeto presenta cambios físicos significativos en comparación con su último examen A pesar de no presentar ningún cambio cosmético y asegurarnos de no sentir molestia alguna El sujeto describe las vibraciones como voces después de su exposición al igual que los demás Sin mencionar que tampoco cuenta con algún antecedente de enfermedad mental ¿Acaso las frecuencias les causaron enfermedades mentales? ¿Rompieron la realidad misma? ¿O solo son alucinaciones? Eso es todo lo que había escrito mi entrevistador antes de ser interrumpido Así que nuevamente deslicé los papeles sobre la mesa y volví a mi asiento a la espera de que volviera Hasta que recordé que aquella mujer con uniforme militar le había dicho que lo necesitaban por el pasillo Que la sala de control se encontraba al final de este Que cuando nos sacaron de allí ni siquiera tuvimos la oportunidad de sacar todo Y que solo tenían que presionar un botón para que las vibraciones volvieran a reproducirse No hace falta decir que abandoné aquella habitación en la que me encontraba y corrí en dirección a la sala de control Rompiendo aquella puerta delante mía Y viendo como varios oficiales militares y unos cuantos científicos ya se encontraban allí reproduciendo las vibraciones Pudiendo volver a escuchar aquella voz del otro lado del universo que nos decía algo como Se los advertí, les dije que nunca más volvieran a comunicarse Podrían haberse salido con las suyas y solo hubieran dejado las cosas tal cual Pero como si no estuviéramos asustados ya terminó su frase con Él los escuchó, los ha estado escuchando Y ahora está en camino ¡Suscríbete al canal!